Nuevamente esto es una decisión de la dirigencia del Suntrax totalmente desafortunada. Es una huelga ilegal y esto es una huelga que está afectando a la economía nacional. Es un atentado contra la economía nacional por un tema del Suntrax. Es triste que tengamos a toda la sociedad afectada por esto. A Gabriel Díez Higo de la capa, que hoy indicó que todas las acciones del Suntrax son ilegales. Ilegales son las acciones de los delincuentes de cuello blanco, que le roban a este país y nunca te he visto abrir la boca para cuestionarlo. Ilegal es Blue Apple, ilegal es haber robado la plata en Odebrecht, en Panama Papers, Financial Pacific, eso es ilegal. Nunca te he visto abrir la boca para dirigirte de ilegalidad en torno a eso. Pero la huelga se hizo y sí hay una afectación. La afectación en primera instancia es a los obreros. Es decir, con conciencia plena de clase, hemos parado la industria en defensa de nuestro organismo que defiende nuestros intereses. Y ni tú ni nadie ni la capa van a poder evitar eso. Y nos vamos a hacer cada vez que sea necesario en defensa de nuestros intereses. Dos, las acciones ilegales que tú indicas que nosotros cometemos, no te refieren ni siquiera al cierre de las cuentas que es la acción ilegal. Tú no hablas de eso, porque a ustedes lo que les quisieran y quisieran en el fondo es que Suntra desaparezca. Para que eso ocurra, en este país va a pasar muchas cosas antes que eso ocurra. Estamos firmes en lo que estamos haciendo, tenemos la razón, tenemos la legalidad, desgraciadamente tenemos una institucionalidad podrida. Y con esa, incluso con esa, estamos enfrentados, luchando lo que tenemos razón y además lo que estamos haciendo.